Yo estoy estudiando, pero yo sufro de un problema de audición, entonces yo estoy estudiando, eso yo tengo que leerlo, para entonces yo mandar como una nota Mire Barón, oiga, dígame Yo de clase yo no soy, no, 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 que yo soy grupo, no, pero eso es libro Nacho, no, pero ayúdeme ahí No, no, usted lo que me va a decir Bueno, deje la terapia ¿Cómo así terapia? Sí, deje la terapia No, pero yo lo que quiero es que usted me... No, no me interesa Mire, yo solamente... No, hombre, ¿qué pasó? Barón, quítese de ahí Pero venga, ayúdeme, venga Barón, mueva ¿Cómo así que me mueva? ¿Eh? Venga acá ¡Qué bien! Cámara para en las redes Ya estamos listos para el 14 de febrero Se acerca Días de los enamorados Días de las amistades Ray Carguaz Ahí es la cita El 14 en Ray Carguaz Ahí estará la animación de este servidor Y la mezcla de DJ EGAR Con la música de Benny Montero El arroz con leche Eh, pásame eso, Randy Ok ¡Qué bien! Míralo ahí Libro Nacho Señores, ¿quién no estudió con el libro Nacho? Todo el mundo Eso me recuerda a mi niñez Yo vi un libro Nacho en la calle Lo compré Y me dio para hacer una broma Así que Vamos a disfrutarlas Vamos a verlas La broma Con el libro Nacho ¡Ave María! Hagame el favor Tengo un problema de audición Voy para la escuela Pero tengo un problema ahora Para yo mandarle la nota Rápido al profesor Usted me lo va a leer en voz alta Para yo traducíselo Decíselo ¿Alco menos? Sí, sí, es que tengo mal Tengo problema de audición Y no puedo No se lee muy bien Léame ese texto Hagame el favor Sí Pero léamelo duro Para yo entonces decir Espérese Espérese profesor Yo le digo ahora La zorra mató a mi gallo La gallina lo llora de acá para allá La zorra mató a mi gallo La gallina lo llora De allá para acá De acá para allá De allá para acá De acá para allá Yo era de acá para allá La zorra mató a mi gallo. Al paso, al paso. Al paso, al paso hermano. La zorra mató a mi gallo. La gallina. Lo llora. De allá. De allá. De allá. De allá. De allá. De acá. De allá para acá. De acá para allá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Usted me vuelve loco a mí? No, loco, no, loco. No, pero usted le estoy diciendo cómo es. De acá, mírelo ahí. De acá para allá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Usted me vuelve loco a mí? No, pero usted le estoy diciendo cómo es. De acá, mírelo ahí. De acá para allá. De acá. Mire, mire. La zorra mató a mi gallo. La gallina. Lo llora. De acá. No, no, no. ¿De allá? No, no. No, no, no. Espérese, espérese, espérese. No, no. Yo estoy leyendo. Lo que pasa es que usted me está confundiendo. Espérese, espérese, espérese. No me confunda. No, porque usted me está confundiendo. Mire, la zorra mató a mi gallo. La gallina. Lo llora. De allá para acá. De acá. ¿Así es? Ah, pues usted me dice ahorita. De acá para allá. Pero usted me está diciendo ahorita que es de allá para acá. Y ahora me dice que es de aquí para allá. ¿Y cómo es? Me está confundiendo. No, yo no lo estoy confundiendo. Pero claro. No, porque él me está leyendo un texto. Oye. Entonces le estoy diciendo. ¿Aquí está el texto? De acá para allá. No, no, no. De allá para acá. De allá para acá. Oye. Entonces le estoy diciendo. ¿Aquí está el texto? De acá para acá. No, 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 no. De allá para acá. De allá para acá. No me venga a mí a confundir. No, no, no. Como que le están naciendo. Yo tengo un problema de audición. Tengo un problema de audición. No se lee muy perfecto. Pero tengo que mandarle una nota de voz al profesor. Yo creo que uno de ustedes me la lea en alto. Para entonces yo decírsela por teléfono. En nota. Hágamele el favor. Merece el texto. Leámoslo en alto. Espérese, profesor. Vea el calmado, hermano. Usted no sabe leer, hermano. Vea el calmado, no. Usted no sabe leer. No, no. ¿Y usted sabe leer, caballero? Vea el calmado. Vea el calmado. Mere. No, no, vea el calmado. Llévese de mí, espérese. Un poquito. Más o menos. Creo que dice la zorra. Mató. Hermano, ¿pero cómo usted no dice que no va a saber leer? Vea el calmado. Vea el calmado. Venga, que sea algo urgente. Pero espérese, profesor, espérese. Yo voy al calmado. Espéreseme su lente, pero yo no lo veo tampoco. No, 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 no. Ay, espérese, amigo. Espérese, espérese. Espéreseme su lente, yo no lo veo tampoco. No, 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 no. Espérese, espérese. Espérese, amigo. No, espérese, espérese. Pero espérese de leer. pero venga acá caballero pero esté melo lente para leer venga que tengo una emergencia pero voy allá hermano pero no me tires el libro ah no 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 venga calma y como te me tires el libro así hermano pero lees eso ahí ah no 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 venga calma y como te me tires el libro así Hermano, hágame ese favor, venga. Vaya colmado, escúcheme, usted sabe qué estoy hablando. ¿Cómo es? Vaya colmado. ¿Cómo así? Vaya colmado, sí, que ahora tengo que hablar. ¿Pero qué pasó, don? ¿Cómo usted se pone de esa forma? Yo no me he pasado el manejo de un manejo. Es que usted no puede venir. Yo no puedo obligarme a ver que yo leo una leyenda. ¿Pero usted no puede hablarle a un estudiante así? No, vaya colmado. ¿Usted no puede hablarle a un estudiante así? Vaya colmado, ya. No, pero es que usted, ¿y este hombre? Escúcheme, vaya colmado. ¿Y para qué yo voy para el colmado? Si aquí es que yo quiero que usted me resuelva. Léame ese... ¿Qué quiero que no se lee? 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 Guapo, diga, diga que usted no sabe leer. Diga que usted no sabe leer y no se está ocultando, es que usted es inteligente. Vaya colmado. Venga, déjame leerlo. ¿Qué quiero que no se lee? ¡No, no, no! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 Y esto fue una presentación completísima La zorra mató a mi gallo, a mi gallo, la gallina y el caballo. No, no, la gallina lo llora. La gallina lo llora. Lo llora. Lo llora. La gallina lo llora. Lo llora de acá para allá. No, no, eh. ¿Eh? ¿Qué está dejando conmigo? ¿Eh? ¿Qué está dejando conmigo? ¿Qué está dejando conmigo? ¿Qué está dejando conmigo? No, 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 no. Dígame, dígame, dígame. Acompele, por favor. Espérese, profesor. Dígame, hermano. No, no, no. Está bien. ¿Eh? No, no, no. Léame eso, don. No sé, así como, ¿qué pasa, don? Es que usted lo que está echando. Yo lo que estoy detiene porque usted está no... La zorra mató a mi... a mi gallo. La zorra mató a mi gallo. La gallina. La gallina. Lo llora. Lo yora. Lo llora. Lo llora. Lo llora. Lo llora. De acá para allá. De allá para acá. De allá para acá, dice él,Que así. Que así, que de allá para acá, no de aquí para allá. Él dice, quedas allá para acá, no de aquí para allá. El profesor me dice que es de allá para acá, no de aquí para allá. Entonces el profesor debe saber más que usted, no usted más que el profesor. Míralo ahí. Lo llora de allá para allá. De allá para acá. No, de allá para acá. No, es de allá para acá. De acá para allá. Mire, es de allá para acá. Es de allá para acá. Mire, mire, de allá. ¿Usted ve allá en el carro? Para acá, mira, ya está la broma, la cámara, la cámara, ahí que me le doy a la cámara, es una broma, la cámara, la cámara, la cámara. Eso, yo tengo que leerlo. Para entonces yo mandar como una nota. Mire, Valón, oiga. Dígame. Yo de clase yo no soy. No, 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 que yo soy bruto, no, 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 que yo soy bruto. Pero usted, igual que yo bruto, porque yo casi no lo oigo bien, tengo problemas de audición, pero tengo obligatoriamente que eso tengo que aprendérmelo. Bueno, entonces, ¿usted sabe lo que usted hace? Usted apaga el carro, se suelta allí a estudiar o busca a una gente que le explique, porque yo no le puedo explicar. No, pero eso es libro, Nacho. No importa que sea Nacho. No, pero ayúdeme ahí. No. No, pero eso es libro, Nacho. No importa que sea Nacho. No, pero ayúdeme ahí. No. No, no, usted lo que me va a decir. Bueno, déjela, 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 déjela. ¿Cómo así terapia? Sí, déjela, 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 déjela. ¿Cómo así terapia? Sí, déjela, terapia. No, pero yo lo que quiero que usted me... No, no me interese. Yo solamente... No, hombre, ¿qué pasó? Pero, díste ese día ahí, díste ese día ahí, usted, ¿cómo usted me viene a mí que le explique, qué sé yo, que vaya donde se... Pero que explíqueme ahí, mire, pero usted nunca le dio el libro, Nacho, amigo. Vaya usted allá. Pero venga, ayúdeme. Pero venga, ayúdeme, venga. ¿Cómo así que no muevas? ¿Eh? Venga acá. Venga acá. ¡Venga acá! ¡Ja, ja, ja!